25 de junio a las 21 horas, en el horno del medio estudio, que acerca la mejor televisión al canto de tus manos, esposo de oficial de Cristo Martín. Para atención, en el horno del mar, partita 24 de junio, hecha en el horno del hospital, con el centro de los ciudadanos, y a la final del centro de los dos.